buenos días lauro cómo le va aquí tenemos una despensa pasado vine y no lo encontré y no lo encontré ahí va ahora tocó a laura ahora aquí andamos con mi compadre Lauro este es mi compadre de bautismo así cual Beto? el otro día cantaba a Bolivia y Beto ahí es este y ahí no baja, me ganó nomás así nomás un poco menos un poco menos ahorita te voy a poner a filmar cómo ha estado Lauro? bien bien pues así fue la leña? es la presión no, si, venga esta esa para saltar el mueble así con todo y pues ya que estamos ensayando ya tenemos unas piezas cuando quieras Bolonia y bolitos huevos huevos ahora te voy a dar cuatro sanitarios aquí te voy a poner para acá esa es la ah pues ya me ahorita hice el blanquillo los últimos si? te puedes hacer dos meses aquí es la tortilla aquí está aquí está por el caldo que bueno ya me dura un mes hoy va con los tomates hoy va con papitas y va con la cita para el cofre y luego para el café sal los que no deben de cortar tomate atunes atún mayonesa mayonesa y jugo de tomate dos sopas sopitas arroz y y harina para la tortilla y ya queda panqueque y pongo panqueque así en esa sartén que tengo ahí ahí hago y la maseca también hago panqueque ahí como están los panqueque necesita dejarla un ratito no helada caliente el agua helada se deja un poquito que se seque la maseca ah con maseca lo hace el oro chato con esta pues con esta pues migas migas es especial para migas oye los migas pues que rato voy a hacer aquí migas es atol es atol es atol pero si lo has tomado pero antes hacía ah si si lo tome con la maseca donde esta no le hace pero es mejor para más fuerte para uno pero si es cierto eso le da a las mujeres para que a ver el pechorro de de pues si es igual que tomar tamarón pues si y si migas y el mas companocha companocha ah ah lo voy a ganar el otro ahí me quedo esa panocha la miga esa esa no tiene nada refrigerado mas que una cebollita no tengo nada este huevo fui a comprar dos huevos y la cebolla dos huevos dos huevos dos huevos y la cebolla fui a comprar y unos panes y una soda con cien eso muy caro está el huevo también no está muy caro no ya con esto me alcanza hasta dos meses que bueno me alcanza y y ya es una rulita y la capela un pedacito como usted dice la que sea como la esta como no quiere como voy a tomar cerveza no quiero trago ni anís como dice la esta la 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 Roberto Ruiz que bien le pegó esta quiero tomar cerveza trago de vino trago de anís por eso no se preocupen en solo para Roberto Ruiz ese trago que me gusta a mí ese trago que me traigo aquí por eso no se preocupen en solo para Roberto Ruiz es como la de te pupa si es como cumbia no hay que recordar la ensayamos la tenemos allí y cual otra ensayado tenemos una allí en el libro ah bueno lo vamos a estamos a queremos un test un vamos a hacer un test libreros para mi estar mirando a la letra si le comenté anoche le comenté anoche le comenté anoche yo al Fren dijo que cuando quieras esta bueno ahí te voy a avisar te voy a marcar cuando quieras que quisiéramos esto entornar con la rosa no? si sería mejor en el llano en el llano entonces ya hacíamos unas cumbias para que bailaran ahí ándale que bonito y si que bailaran la merce la rosa y todo ahí pues todo el barrio todo el barrio ahí en el llano en el llano está bueno loco pues si pues estoy lavando ahí para ir a la boda ándale a ir a la boda a ver ok Laura por aquí se beneficio por esta despensa por medio de mi página yo amo San Pedro de la Cueva gracias a ustedes que ven estos videos puedo comprar esta despensa si le acabo muy bien Laura muchas gracias si hay lo que le ofrezca pues muchas gracias ya con esto ya ya paso el frio ya está saliendo pero ya lo paso muchas gracias está bueno pues está bien Laura que esté bien como es el pollo el pollo ahorita lo voy a meter al refrigerador para que no pierda ándale pues gracias a todos gracias por compartir este video muchas gracias pues lo que le ofrezca y lo que podamos lo que podamos ándale vamos a ayudarle al que manda la despensa ahí pues ándale pues no hay como 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 decir uno pues para estar bien pues lo bueno que está bien uno sí ándale pues lo dejo muchas gracias pues hasta luego gracias te va bien pues vamos a muy bien gracias pues de nuevo por seguir esta página por medio de los videos puedo seguir aportando esta vez tenemos aquí mi gente de San Pedro de la Cueva listo Beto listo vamos gracias 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 y